Lo que hacemos es intentar que los valores de la humanidad, de la compasión, estén presentes en el campus. No solo en los estudiantes de Ciencias de la Salud, sino también en todos los estudiantes de otras disciplinas. En Ciencias de la Salud tenemos unos talleres especiales sobre compasión y empatía que todos los estudiantes, futuros médicos, desempeñan en el Museo de la Universidad de Navarra antes de entrar en contacto con los enfermos. Y para los estudiantes que no son de Ciencias de la Salud, estamos promoviendo una asignatura que se llama Cuidado y Sociedad, donde los estudiantes, además de entender los valores de cuidar, los van a experimentar, los van a sentir y los van a poner en práctica mediante proyectos de voluntariado.